un día un ejecutivo de marvel pensó que aburrido es hacer un montón de dinero con nuestros héroes más famosos porque mejor no tomamos un grupo de los más desconocidos que tengamos y hacemos dos divertidas películas llenas de cameos muchas risas y la banda sonora más épica del universo así que por si no lo viste hoy te voy a contar guardianes de la galaxia volumen 1 y 2 todo comienza a finales de los 80s con un pequeño llamado peter quill que está en el lecho de muerte de su madre ella le da un regalo y le pide que le dé la mano el muy pendejín de peter no se la da y su mamá se muere dejándolo traumado para siempre él sale corriendo del hospital para llorar su pena cuando de repente lo secuestra una nave extraterrestre y se lo lleva esta nave está liderada por yondo y los ravagers un grupo de piratas intergalácticos que se dedican a robar y saquear lugares de por aquí de por allá así pasan 26 años en los que el pequeño peter se convierte en el delincuente con más estilo de toda la galaxia en donde es conocido como el gran star lord bueno no tan conocido por sus robos pero lo que sí aseguro es que es el dueño del walkman más duradero de la historia de la humanidad digo 26 años y no se ha descompuesto el chiste es que él está en este planeta porque vino a robar el orbe pero cuando estaba por llevárselo llegaron los achichincles del villano que vienen exactamente por lo mismo nuestro héroe rápidamente se deshace de ellos y emprende el viaje hacia sandar en donde piensa vender el orbe pero ahí se encuentra con gamora la hija del temible tanos que también quiere obtener el orbe y para acabarla se unen a la pelea rocket y groot que quieren secuestrar a peter para poder cobrar la recompensa que ofrecen por él al final de todo el desmadre que hacen llega la poli se los lleva presos y los encierran en una prisión de alta seguridad en donde conocen a drax y aunque al principio todos odiaban al final terminan siendo amiguitos y juntos escapan de la prisión mientras tanto en otro lado de la galaxia conocemos al villano desechable de esta película ronan un tipo azul que se la pasa enojado todo el tiempo y que está al servicio de este tanos descolorido ya que lo contrató para encontrar el orbe y puso a su disposición a sus hijas gamora y nebula como sabemos gamora fue capturada y solita se cambió al bando de los buenos lo que no le hace nada de gracia a tanos y lo amenaza para que deje de estar de huevón y se ponga las filas al mismo tiempo los protagonistas llegan a nowhere para venderle el orbe al coleccionista que siempre anda por ahí con su esclava pero antes de eso se tomarán un momento para alargar la película y desarrollar otras subtramas como por ejemplo el romance entre gamora y peter ahora si llega el momento de conocer al coleccionista y descubrir que el orbe contiene una gema del infinito la del poder pero antes de que se concrete la compra agarra la gema y provoca una explosión que acaba con la galería pero no con los personajes principales y como si no fueran ya muchos los problemas llega al lugar el equipo de ronan que le pone la madriza de su vida drax mientras neviola persigue a gamora y le destruye su nave dejando la varada en el espacio y tomando el orbe afortunadamente para ella star lord se lanza a salvarla y afortunadamente para los dos el equipo de yondo llega en el momento exacto para salvar a ambos ya con la gema del infinito en su poder ronan decide que mejor no se la va a dar a thanos que ya con eso es suficiente para que él solo pueda cumplir su objetivo que es destruir sandar y lo manda a la chingada por lo tanto los guardianes deben hacer equipo con yondo y sus amigos para salvar sandar y recuperar el orbe ya a la hora de los madrazos se les unen los nova corps y entre todos tratan de detener a las fuerzas de ronan pero por más que lo intentan no le hacen ni cosquillas hasta que rocket se vuelve kamikaze y se estrella contra la nave provocando que ésta pierda el control y caiga sobre el planeta con todos los héroes a bordo pero el buen group se convierte en un caparazón de ramas sacrificándose para salvar a sus amigos como era de esperarse el villano sigue como si nada y al parecer ya no hay nada que le puede impedir que destruya el planeta pero star lord lo distrae de su objetivo retándolo a un duelo de baile rocket y drags aprovecharon la distracción para tomar un arma y le disparan al mazo de ronan destruyéndolo y dándole la oportunidad a peter de tomar la gema pero al parecer es mucho poder para él solo por eso sus amigos se unen para controlarlo entre todos y darle en toda su madre al pitufo gruñón de ronan para cerrar la película los guardianes le entregan la gema a los nova corps confiando en que ahí estará segura para siempre peter abre el regalo que le dio su madre después de 26 años y es un cassette con más música perrona y rocket planta una ramita de los restos del grud que se murió y empieza a crecer un grudcito bailarín así termina esta película pero los guardianes volvieron para el volumen 2 de su saga con un grud todavía más tierno y el doble de risas que en la anterior esta inicia cuando los guardianes son contratados por unos tipos dorados conocidos como los soberanos para defender sus baterías de un monstruo gigante lo matan sin muchas dificultades y como recompensa les entregan a nebula pero rocket lo echa todo a perder cuando se roba las baterías y son atacados por las naves de este planeta parecía que no la iban a librar cuando de repente un hombre misterioso destruye toda la flota y los deja escapar cuando logran aterrizar su nave toda madreada el extraño los alcance les dice hola peter me llamo ego y soy tu padre al principio peter estaba que no se la creía por eso ego los invita a su planeta pero sólo van peter gamora drax y la asistente de ego mantis mientras rocket se queda a reparar la nave y a cuidar a grud y nebula al tiempo que todo esto sucedía en otro lado de la galaxia y ond discutía con rocky porque al parecer se la ha pasado rompiendo las reglas de los piratas espaciales y ya no lo toman en cuenta como uno pero los que sí quieren su ayuda son los doraditos que se unen al grupo de yondo para atrapar a los guardianes cuando llegan a la nave acorralan a rocket grud libera a nebula pero ésta sólo ayuda a chingar a yondo y se arma una revolución al interior del grupo nebula toma una nave y se va a buscar la venganza contra su hermana los rabayers toman prisionero a yondo y a rocket mientras que a grud lo agarran como mascota pero el buen grud libera a los presos y con la ayuda de la flecha voladora acaban con todos los traidores y se escapan con la intención de encontrarse de nuevo con los guardianes volviendo a la historia principal llegamos al planeta de ego y ahí nos enteramos que él es una especie de dios que se la ha pasado de planeta en planeta echando la caricia con todas las especies que se dejaran y poniendo una plantita en cada lugar que le servirá para después y de todas las caricias que echó y de todos los hijos que creo peter parece ser el único que controla el poder celestial y completa los requisitos para ayudarlo con su plan todo esto sucedía mientras nebula y gamora peleaban a muerte para después perdonarse y ser hermanitas que se quieren de nuevo al mismo tiempo que mantis le advertía a drax que las intenciones de ego no eran nada buenas total que peter se entera que ego provocó la muerte de su madre y se le bota la canica del coraje pero ego es demasiado poderoso porque el planeta entero también es parte de él y se puede regenerar como si nada así que ponen su lugar a peter y le destroza el walkman legendario mala decisión ahí ego rocket y yondo llegan para salvar a peter y llevarse a los demás lejos de ahí pero no se pueden ir sin matar a ego porque si no empezará a cubrir los planetas con una cosa azul que sale de las plantas que dejó y matará a todos los que vivan ahí rocket tiene la idea de poner una bomba en el núcleo del planeta que es como el cerebro de ego y el encargado de esta misión tan importante es el mismísimo grud que no entiende un carajo de lo que le explican e igual se lleva la bomba y para hacer todo aún más complicado llegan las naves de los soberanos a dar lata otra vez yondo y nebula se encargan de las naves mientras peter empieza a dominar los poderes que le da el planeta y tiene una batalla con ego al estilo ready player one lo bueno es que el grud al final si logró apretar el botón correcto y le da cinco minutos a los guardianes para escapar todos logran subir a la nave menos yondo y peter que sigue peleando contra su padre evitando que pueda detener la bomba hasta que por fin la bomba explota para acabar con ego peter pierde sus poderes y cuando se está resignando llega yondo para salvarlo y sacarlo del planeta antes de que se destruya pero como sólo tiene un traje espacial decide ponérselo al que considera como su hijo adoptivo para salvarlo lo que significa que yo no se muere no 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 para cerrar la película el asistente de yondo le regala un zoom a star lord para que siga escuchando música perrona lo cual es una mejora bastante significativa imagínate brincar del cassette a esta versión del ipod con descuento ni siquiera tuvo que pasar por los cds y terminamos con el colorido velorio del ya reivindicado yo no 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 pero eso sí aquí se excedieron con las escenas post que será parte de esta saga bueno eso sí es que logra salir esta película porque cada vez se ve más difícil en resumen toda la primera parte se trató de los problemas con mamá de peter la segunda de los problemas con papá que sigue problemas con el suegro si te gustó este vídeo dale like compártelo y suscríbete no te olvides de escribir en los comentarios qué es lo próximo que te debería de contar por si no lo viste y de seguir las redes sociales del canal o terminarás con más problemas familiares que peter nos vemos